La próxima vez que le toques un pelo a Amanda, vas a bailar sin cabeza. Escúchame, déjala ir, ella no tiene nada que ver en esto. Yo asumo todo el castigo. ¿Por qué me miras así? ¿Te gusto o te emputo? No sé, ¿violaste? ¿Cómo? ¿El juramento? Gracias por hacerme sentir como Chucho el Roto. Pero ser medianamente atractivo y tener pareja. Pero ahorita no está en mi casa. ¿Pero cómo no está, señora, si lo hemos amarrado? No, 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 no. Mierda, los fantasmas no existen, carajo, no existen, mierda. Te dije que algún día haría algo bueno. ¿Cómo no me hablé así? Mira, yo te hablo como me da la gana. ¿Por qué no te vas a la mierda? No te puedes morir, no. necesito morir aquí. Te voy a amar hasta el último minuto de mi vida. Vos vas a hacer la siguiente. Le disparan a todo lo que se mueva. ¿Vas a hablar sí o no? Un placer conocerte un poco más. ¡Apura, Tony! ¡Apura! ¡Lo perdemos! Gracias. ¡Apura!